Buen día, soy el doctor Jorge Iván Alcocer Carvajal, cirujano dentista de la Universidad de Yucatán. Tengo 35, 36 años en la profesión. Es una muy buena profesión. Y estoy aquí para hablarles del directorio médico y dental. Este directorio es una muy buena opción para que los pacientes nos localicen. Yo estoy localizado en la página 19 de Playa del Carmen. Es muy buena opción para que los pacientes tengan la opción de saber dónde pueden encontrar a médicos y dentistas que tengan su cédula profesional. Así que estoy muy agradecido con la revista y quisiera que todo el mundo sepa que esta revista la pueden encontrar en muchos lugares de Playa del Carmen. Sobre todo comercios, consultorios dentales, consultorios médicos, clínicas y otros. Muchas gracias.